Ángel caído Antes, algo está pasando en los cielos de las grandes ciudades Después, con sus alas cercenadas, no pudo hacer otra cosa que contener la impotencia Ahora, el amanecer del día 3 de marzo del 2025 se abrió paso en el cielo de Nueva York Trayendo entre sus anaranjados colores un multitudinario ejército de ángeles En realidad, eran dos huestes de seres alados que luchaban entre sí por una sola causa, el ser humano Una de las dos tropas celestiales, la formada por querubines de alas blancas Parecía guerrear a favor de la permanencia del ser humano Su rival antagónico, de alas negras, tenía como objetivo la desaparición irrevocable de cada miembro de nuestra especie La razón era bien sencilla El libre albedrío, condición de la que siempre habían gozado los humanos Había sido erradicado tajantemente mediante intervención divina Debido a nuestra superpoblación y su peor consecuencia Que no era otra que la destrucción de la naturaleza Pero dicha orden suprema había dividido a los ángeles en dos facciones Que, en este preciso momento, batallaban entre ellas hasta que una quedase radicalmente exterminada Y porque aquí, en Nueva York, lo ignoro Pero si esta ciudad fue la cuna de Occidente, ¿cómo negar que a la vez será su tumba? Ángeles Furiosos ángeles que planean entre los edificios con lanzas de fuego ardiente y arcos destelleantes Algunos caen fulminados sobre el gris cemento de las grandes avenidas Y otros rebotan heridos contra los muros de las fachadas Hasta colarse por las ventanas rompiendo los cristales Como buses de guerras ya olvidadas Ángel Negro ¿Qué debo de hacer contigo? Viniste a aniquilarme y ahora solo siento piedad por tu vida Viniste a aniquilarme y ahora solo siento piedad por tu vida